Y la verdad, hay que reconocer que en este último año 2011, la actividad cultural en esta nuestra ciudad de Buenos Aires fue muy amplia y de lo más diversa. Pero hay dos acontecimientos que realmente uno se debe de tener para guardarlos en el recuerdo por la trascendencia que tuvieron. Me estoy refiriendo allá, en el mes de abril, a la realización de lo que se llamó La Noche en Vela. Y después, en el mes de mayo, en la Plaza San Martín, Marta Minujín nos deslumbró con una obra de ella, La Torre de Babel, en esta ocasión de libros. Esto era lo que ocurrió, y fíjese, si no es para verdaderamente recordar. La reflexión es que cuando la cultura invade las calles, los porteños, entramos como un estado de beatitud. Hay menos violencia, hay menos, pero es increíble, más gente en la calle, menos violencia. Y además entramos en esa cuestión fantástica que es la elevación del espíritu. Yo digo, cuando uno escucha lo que escuchamos con la Sinfónica de Moscú, o con el tango en las calles, o con la Plaza de los Angelitos y el millarugano, o con la iluminación del puerto de la boca, con la araña de la brujoá, realmente siente qué placer vivir en Buenos Aires, y que además estos fines de semana largos se haya tenido una alta ocupación de turistas. Carlos, la noche en vela, ¿por qué me dirías que hoy está presente en esta, nuestra ciudad de Buenos Aires? Yo creo que está presente y es la primera oportunidad, porque es una manera de convocar al público residente y a nuestros compatriotas, posiblemente turistas en esta ciudad y extranjeros, a vivir una experiencia única. Una experiencia única porque es una cantidad muy importante de eventos que se desarrollan en la ciudad, de diferentes características, de muchos géneros y en distintos barrios de la ciudad. Marta, contame, ¿qué representa para vos la Torre de Babel? La Torre de Babel es la unión de todas las nacionalidades, y que yo pienso que todos deberíamos hablar un solo idioma, porque sería la mejor manera de que nos entendamos. Esto demuestra que los porteños, los argentinos, podemos encontrarnos en el espacio público, a partir de la cultura, en la ciudad que vibra con la cultura, y acá combina la literatura, los libros, con las artes plásticas, y la verdad que esta obra resume todo lo que todos queremos.